Mi gente, ¿sabías que si tienes redes sociales vas a encontrar tres tipos de personas en tus redes sociales? Primero, la que te critica sin conocerte, te hace la vida una ropa vieja, solamente por lo que tú publicas no te conoces, pero le gusta hablar de ti. Segundo, la persona que se cree mejor que tú y aunque le guste lo que tú publicas no mueve un dedo para reaccionar a lo que tú publicas. Tercero, el grupo de personas que es un poco más pequeño, pero son aquellas personas que a pesar de la vida agitada que se lleva aquí, aquí o allá donde nosotros vivimos, siempre sacan un tiempecito para reaccionar a lo que tú publicas. Inclusive, cuando ustedes tienen o publican algo, sea bueno o malo, esa persona, ese grupito de personas, siempre tienen unas palabras bonitas o de consuelo para las publicaciones que usted tiene. Y si quieres saber qué tipo de personas tienes tú en tus redes sociales, publicas algo y verás quién es cada quien. Si te gustó el video, no te olvides de suscríbete y nos vemos en el próximo.